bueno gente y aquí empezamos con el reset del vendedor del vendedor muy bien empezamos por aquí el primer vendedor saludos de antemano quiero decirles que no creo que muchos de los ítems que aparecen en este reset sean buenos pero si funcionan para hacer recalibraciones por ejemplo esta mochila la rush 24 tiene el talento de crucial 20% de salud y el 10% de protección tiene daño de arma, probabilidad de golpe crítico que están bien aunque el daño de arma un poquito bajo pero el máximo que puedes conseguir haciendo una recalibración creo que es 3.5 así que el 2.0% no está mal ahora este subirle eso va a ser imposible pero la probabilidad de crítico está bien pasársela a otra mochila no estaría mal el talento crucial el talento endurecido tampoco creo que para recalibración esta mochila está buena esta máscara lo mismo para recalibración si tú tienes una máscara que tiene buenos stats pero le falta probabilidad de golpe crítico puede hacer recalibración bien la skill tiro a la cabeza con fuego semi automático tiene 15% de probabilidad de provocar ceguera no no creo que eso sea buen talento este holster esta pistolera no no es tan buena mientras estas enfundando puedes resistir los efectos de enrededad yo creo que lo único que se puede ver aquí es la mochila para recalibración o si tu mochila no es muy buena pues tenemos tal porque te da 20 salud 10% de protección no está mal ahora vamos de aquí nos vamos al asentamiento hay el asentamiento y tenemos mochila 5 protección de bonificación 3 daño de arma talento no tiene talento no no creo a los guantes daño de rifle 8% no está mal más el 2% de salud el daño del arma causado en enemigos con estado alternada no sé ese talento me gusta mucho pero el daño de rifle si lo necesitas en tu guante no también no está mal lo mismo para recalibración modificar estar un poco puedes estar este guante un poco puede ser que funcione no siento que sea tan malo pero yo no compraría estos guantes o este backpack esta mochila para usarla así como están no la máscara si estás buscando daño de fusil de subfusil pues solicitud de apoyo encante no gracias no creo que sea mal 4 probabilidad de golpe crítico 19% de daño de élites eso esto funciona funciona para una calibración recalibración si funciona lo mismo el 4% de probabilidad de golpe crítico el máximo creo que es 3.5% eso que si tu máscara no tiene esto mezclado con otra máscara creo que podrían hacer algo podrían hacer algo volvemos aquí con él con la rodillera no tan buena no tan buena no tan mal pero creo que hay mejores cosas se puede quedar algo mucho mejor en cualquier ronda de loot gracias por hacer negocios conmigo de nada bro ahora vamos al campus llegando el vendedor del campus que tiene por aquí tiene otra mochila creo que las mochilas son muy famosas acá el talento de esta mochila que es el 10 de curar por muerte se utiliza mucho en la build de de la subfusil porque cuando matas a alguien te subes la vida más el buff de los talentos más el buff del talento que te da haciendo 50 que aunque los buffian saben de lo que estoy hablando si no pueden verse otro videito por ahí pues te aumenta no solamente el 10 de cura por muerte sino te subirá un 15% más eso que no está nada mal ese talento se puede utilizar protección de bonificación esto también se puede utilizar o sea para recalibración tenemos aquí la rodillera después siento este es el refuerzo para la rodillera lo mismo de calibración protección de bonificación pero usarla como así como está no si tienes una otra rodillera tiene seis mil de protección de bonificación y quieres añadir más pues mira ahí estamos el arma un rifle con estos talentos manejo de arma eso no funciona en los rifles porque creo que es un tiro a la vez la muerte de tiro en la cabeza otorgan 25 daño de habilidad durante 10 segundos daño de habilidad 25% es mucho que ser sincero pero cuando usa un rifle que está buscando hacer daño con tu arma no necesitas daño de habilidad así que y sin y por 10 segundos no va por un amigo la magpoli no está mal esta huevo no está mal matar a un enemigo para reparar esto no sirve pero y el alegro tampoco sirve pero no tampoco no sirve para nada tiene el despliegue protegido que esto es mira está equipada y está usando el motor cada 10 por cargas creo que mientras esté equipada está el motor cada 10 por ciento de bonificación mientras una no sirve un carajo este vendedor no nos da nada ahora vamos a los vendedores de la dark zone tenemos el vendedor de zona oscura que tenemos aquí tenemos el guante de asaltos tácticos daño de rifle de francotirador para la build de de un one shot no está mal si no tiene esa un guante con esto aquí que es lo que tú buscas un guante un guante con dos atributos y un talento 3000 de salud 15 de daño por tiro en la cabeza creo que esto sería perfecto para para esa build de de un one shot me parece no sé yo no la tengo eso que la he escuchado y he visto vídeos pero no he prestado mucha atención pero salud daño de rifle de francotirador más 15% de daño por tiro en la cabeza más la especificación del francotirador creo que funciona funciona para 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 esa build tenemos aquí el holding que este nos da 10% de daño crítico más 10 de explosión de explosivos un daño de explosivos sí sí pero no aquí tenemos la mk46 militar tiene tenso en estas armas no sé como que no se obtiene 10% de daño ahorita y por cada 5 de protección estas armas no sé cuando usas una de estas armas no escaras el critical hit so que tener 10% de daño crítico por cada no sé no 20 de capacidad del cargador si vas a tener más balas pero ya tú tienes 100 no sé tampoco y lo mismo mientras esta equipada esta le vamos a otorgar 10% de una inversión de protección de desplegar una habilidad no sé las habilidades en este momento del juego no funcionan mucho esto que esto esto que está aquí no funciona esto que este vendedor excepto el guante lo demás va a llorar trash fue un placer vamos al próximo vendedor de la dark zone tenemos aquí el vendedor ok aquí tenemos la mochila de duban que no se ve en esta mochilita tiene 7% de probabilidad de golpe crítico 4.5 de daño crítico 7000 de protección bonificación tiene el talento de salvoconducto y el contundente fíjate esta mochila se ve bien se ve prometedora se ve prometedora yo le cambiaría el daño crítico por daño de armas de armas de armas y funcionaría si consideras otra mochila la otra mochila tiene que se yo no sé no sé que pueda tener otra mochila pero te consigues otra mochila y puedas cambiar este por el de protección creo que ese también cae aquí o creo que este talento que está acá no sé si es solamente de pechos pero si no cambiarla por por este talento funcionaría una mochila que es lo mismo si recalibramos funciona el guante 5 por allá de golpe crítico no tiene talento nah el pecho potencia de habilidad yo no no sé a menos que haya una pido especial que tú te quieras hacer potencia de habilidades o a menos que lo estés utilizando para activar otro talento pero no no funciona el crucial lo puede utilizar para ponérselo a otra pechera y ahí si recalibramos lo mismo de siempre y esta weapon las muertes por tiras en la cabeza otorgan 25 daño de habilidad durante de la habilidad si la habilidad no funciona ¿por qué ponen estas vainas? ahí está tal vez esto te pueda ayudar en alguna otra arma la riega la riegada la riegada la riegada la riegada mientras usted equipa este vendedor también está un poquito decepcionante y vamos al último vendedor de zona oscura la riegada venimos aquí con el vendedor de la zona oeste zona oscura este tenemos el holder que tiene que te da puntería o daño por tirar la cabeza o daño de rifle de francotirador más 14% de daño crítico esto se lo puedes cambiar por daño de arma o daño de rifle uuuh y aquí tienes otra pieza para para el one shot para el one shot definitivamente el 20% de daño con explosivos no está mal para el pb si tuviera una granada y así mierda ahmm tenemos otro hoster por acá este es el vendedor de los hoster probabilidad de golpe crítico reducción no tiene talento no miremos ni para allá aquí tenemos otro holder más que este es el holder que se usa para lo mismo el holder de araldi holdings son los que se utilizan para el one shot build que a mi no me gusta creo que lo dije anteriormente pero si tu estás buscando por eso mira tiene cada 13 13 mil cura por muerte 20% de duración de habilidades esto está bueno esto está bueno si tu usas torretas usas el tron de curarte pues mira aquí tenemos la shotgun lo último por aquí la escopeta eeeh los golpes críticos añaden una acumulación del 3% de bonificación de velocidad de recarga no se no se el efecto se puede acumular por 20% no puntería la puntería no afecta las shotguns ok olvidate me gustó hacer negocios contigo me gustó hacer negocios contigo y ahora por último vamos a ir por el vendedor oculto aquí encontrando el vendedor secreto con el que tienes para nosotros una rodillera de crotal o cornudo protección total no está mal salud no está mal 10% protección ante peligro no está mal es una rodillera con con potencial este talento se le puede ir a cambiar por otra cosa esta esta bueno tienes aquí va a meter más defensivo más defensivo eso que eso que no no está mal fíjate esta si se le puede se pudiese comprar tenemos un holster cuál es la probabilidad de golpe crítico 13 de salud 13 de salud fíjense fíjense estamos progresando estamos progresando se pudiera no fíjate este holster si me gusta se pudiera comprar el arma tenemos aquí un rifle al apuntar con la mira tu primer disparo desde fuera de combate o tras recargar el arma vacía inflige daño por tiro en la cabeza a cualquier parte del cuerpo en la que mira para allá este talento no lo había me creía una mira con un aumento por 8 superior este talento no lo había leído para ese one shot está buenísimo por qué porque inflige daño por tiro en la cabeza a cualquier parte del cuerpo en la que impacta al apuntar con la mira tu primer disparo desde fuera de combate o tras recargar un arma vacía inflige óyeme óyeme si tú tienes ese habil de one shot y tienes este talento no importa donde tú le de ahí quedó pero obviamente no creo que esto lo puedas cambiarle a un en un real no sé no sé no sé no sé se podrá no ni idea ni idea aquí viene vamos con la próxima el daño por tiro en la cabeza aumenta el 50% de la protección agotada no sé lo mismo se requiere una mira como he hecho no soy muy amante de los rifles no si me la está equipada al descansar tras una cobertura durante 3 segundos se eliminan los estados alterarse está bien no no sirve ok yo creo que este vendedor solamente la rodillera bueno mi gente creo que eso es todo por hoy creo que eso es todo lo del vendedor así que muchas gracias por el video no olvides darle like no olvides suscribirte para un video como este así que thank you very much see ya